... Es que esto no es política. Ustedes tienen un problema y nosotros somos tan humanos como ustedes y la humanidad debe ser una sola patria y eso es lo que nosotros aspiramos. Sencillamente venir a ayudarlos como ciudadanos del mundo. Tenemos derechos, ¿no? El señor presidente ya dijo que la ayuda que recibamos de los países es bienvenida siempre y cuando ayude a paliar el dolor y las necesidades de los salvadoreños. ¿Y una evaluación de tus necesidades, tanto médicales que cualquier cosa? ¿Para qué? Deja, d'après lo que hemos visto, hay una entrada internacional que es importante, que es incluso muy importante. Ya hemos hecho muchas cosas y es cierto que aquí hay una entrada internacional que es muy presente. En cuanto a la ayuda que han mandado, que se ha recibido de Alemania, es el hospital móvil, lo cual precisamente ellos lo están instalando. Relativamente, en cuanto a ayuda, trae todo el equipo completo, de Terrayos X, laboratorio, papelería, todo lo necesario para que funcione. Tenemos siete médicos, que vienen de Japón, Bolivia, Perú, Estados Unidos, Canadá, y estamos aquí para ayudarnos donde podemos, traer medicinas y ayudarnos con las víctimas de la enfermedad. El salvador fue primero con nosotros en el Mich. Hoy seamos nosotros primero con el salvador ante su terremoto. Cuando más golpeados estamos, es cuando más fe debemos tener, cuando más esperanza debemos tener, que las cosas van a salir bien, como en efecto van a salir. Porque prácticamente estamos asentados en una loma. La topografía de acá es completamente...